¿Acaso Uv es el hijo adoptivo del androide número 17? ¿Será que realmente el Cell tradicional sigue con vida? ¿Goku imagina todo lo que está pasando desde el encuentro con Bulma? ¿O será que de casualidad el clon de Hit sigue esperando la plataforma del torneo de poder? Chicos, no cabe duda que con el pasar de los años, el mundo de las teorías de Dragon Ball nos ha dado muchísimas historias alternas impresionantes. Algunas sads, algunas otras terroríficas. Sin embargo, en este fantástico mundo de las teorías que tanto me gustan, hay muchas de estas historias que no tienen ni pies ni cabeza. O que bien, los llegaron a tener para ser desmentidas tiempo después. Es por esto que en este video, el cual aparte de estar estructurado diferente a otros con una forma mucho más original y nueva que seguro no has visto antes, no solamente narraremos a grandes rasgos muchas de estas teorías, sino que objetivamente hablando, también nos daremos a la tarea de explicar brevemente el por qué el argumento que se plantea es imposible. Espero de verdad que este video experimento de esta nueva supersección sea de tu agrado. Así que sin más dilación, eleva todo tu poder, puesto que comenzaremos en breve. Puesto 6 Toriyama copió el Susano de los Uchijas para el Gigante Espiritual de Luz y el Avatar Zamasu. Ok chicos, comenzamos con este video y como primer teoría fumada que realmente sería la menos fumada, tenemos precisamente la que dice el título sobre Toriyama. Básicamente, él copió el Susano. Para los que no lo saben, los cuales supongo que serán pocos, el Susano es una técnica creada por Masashi Kishimoto para su manga insignia, Naruto. Dicha técnica funciona como un avatar o gigante de energía que cubre el cuerpo del usuario y se puede usar tanto defensiva y ofensivamente. Por parte de Dragon Ball, tenemos que para las peleas que Toriyama nos tenía acostumbrados hasta la saga de Black, realmente no había ni un solo Megazord o Avatar empleado en la serie. De modo que al parecer, el avatar tanto de Zamas y de Goku Ultra Instinto en el manga y anime, respectivamente hablando, nos hicieron esperar las teorías de que Toriyama y quizá Toyotaro, para algunos, se habían copiado del trabajo de Kishimoto Sensei para implementarlos de mala manera en Dragon Ball. Explicando por qué estas teorías son estúpidas, aunque bien podríamos hablar de la forma técnica e investigativa, justo como lo hice en un video pasado que te invito a ver sobre el Titán de Luz de Goku, realmente para el día de hoy me gustaría explicarlo sobre saber diferenciar entre una copia o una inspiración-aplicación de un elemento narrativo ya existente en otras obras. Para fines prácticos, según las definiciones oficiales, una copia básicamente se refiere a ser una cosa, en especial una obra artística, igual a otra ya hecha tomando esta como modelo. Es decir, trasladar gran parte de elementos tal cual de alguna otra obra que ya existe, mientras que una inspiración es parecida al punto de usar un elemento ya existente, pero con la diferencia de dar toques propios de tu estilo o temática. Para poder definir que el Titán de Luz y el avatar de Zamas son copias, tendríamos pues que tener el dato de que ambos gigantes de energía deberían tener más similitudes que el hecho de ser simplemente gigantes energéticos, ya que de no ser así, bien podríamos acusar estúpidamente a Kimetsu no Yaiba de robarle el concepto de los demonios a Nanatsu no Taizai, por ejemplo, por lo que la acusación de esta teoría es simplemente infundada. Otro hecho que respalda este cuestionamiento objetivo es que realmente el tema de los titanes que ayudan a los protagonistas a pelear es un recurso narrativo propio del anime que existe desde hace muchísimos años ya, teniendo inclusive animes dedicados enteramente a este género, por lo que no. Usar un elemento narrativo propio de una cultura japonesa e implementarlo en tu obra a tu manera no es suficiente motivo como para considerarlo plagio. Estoy 100% seguro de que se te pueden ocurrir por lo menos un anime de este estilo. Yo bien podría darte ahora mismo los dos animes más comunes que tienen este elemento, pero para darte la sorpresa que seguramente no conocías más que un anime, voy a mencionar como por ejemplo la versión de Spider-Man que hizo Japón. La cual, aparte de curiosamente ser producido también por Toei, tiene el elemento distintivo de usar el famoso avatar gigante para pelear. 5. Los humanos son una raza débil Igualmente a lo largo de la historia del anime, los fanáticos fuimos testigos de cómo los Saiyajin cada vez se hacían más fuertes a través de sus transformaciones doradas, por lo que es normal pensar que ante este bufeo en la escala de nivel de poder, razas como la de los humanos en Dragon Ball sean tan débiles. Básicamente, aunque esta teoría varía dependiendo de la persona que la escuche, esta misma trata de explicar que los humanos como Krillin o Yamcha no han podido superar su nivel actual de poder por ser débiles, o bien por no ser una raza guerrera como los otros Saiyajin. Y pues bueno, ¿qué te digo? Si pensamos superficialmente justo como en la teoría pasada, quizá podríamos pensar que esto tiene algo de lógica. Pero cuando analizamos el poder de los humanos y el cómo éste creció a lo largo de los años, vemos en dónde radica la estupidez de esta misma. Para comenzar a delimitar las teorías, tenemos que decir que la famosa raza Saiyajin de guerreros, siendo completamente minimalista y lo más exagerada posible, tenía por lo menos 400 años de existencia deducible. Además, tomando en cuenta los datos que los Saiyajin son más longevos y que el Vegeta que conocemos era denominado por su padre como Vegeta IV, en este lapso de tiempo, los Saiyajin registraron varios niveles de poder, siendo el Vegeta III y Vegeta IV dos de los más grandes sin tomar en cuenta guerreros mutantes más recientes o de la leyenda como lo son Broly, Bardo Cannon y el famoso Yamochi de hace mil años. Y ojito, menciono lo de los 400 años porque se puede deducir que solo actualmente se han estado desarrollando guerreros Saiyajin más fuertes de lo que ha existido en toda su historia. Para fines prácticos y escalando esto mismo, los niveles de poder neto sin transformaciones de estos dos personajes según el Daizen Shud 7, para el caso del Rey Vegeta, estaban entre las 10.000 y las 12.000 unidades de poder. Todo esto, como lo dijimos, en un mínimo de 400 años de existencia como especie, al menos su historia más reciente. Mientras que en el caso de los humanos, aunque sí debemos de decir que duraron bastante tiempo estancados en cantidades entre las 100 y las 200 unidades, los guerreros más formidables que existieron, realmente en un lapso de no más de 30 años, que corresponde el del entrenamiento de Goku y Krillin con Roshi, hasta más o menos el inicio de la saga de Cell, los humanos pasaron de un poder registrado, ya dicho entre números de no más de tres dígitos, a tener como el mejor representante un poder oficial dado en guías de 13.000 unidades registrado por el asombroso de Krillin. En lo que quiero hacer énfasis, si es que aún no has entendido lo que trato de explicarte, es que para los humanos en cuestión, de pocos años, les fue muy sencillo alcanzar el nivel de guerreros de élite de la propia raza Saiyajin, mientras que para estos anteriores, este pico de poder representaba el estancamiento de la propia raza. Repito, excluyendo a ciertos casos que ya mencioné. Por lo que te hago la pregunta de nuevo, y ahora con esta perspectiva, ¿de verdad los humanos son una raza tan débil? ¿O será más bien que es una raza poco desarrollada en el tema de las batallas? El Trunks del futuro de Dragon Ball Super es otro diferente al de la saga de Cell. Aunque aquí no hay mucha tela de dónde cortar, gracias a la gran cantidad de líneas de tiempo que este mismo personaje creó, y al concepto de que Cell por lo menos mató a un Trunks del multiverso, tenemos la teoría que determina que el Trunks del futuro que vimos en Dragon Ball Super iba a ser o era otro diferente al de Dragon Ball Z. A ver chicos, no quisiera enrollarme tanto del por qué esta teoría es estúpida, ya que la razón de que esta exista para las personas que la defendían, era para explicar la razón del cambio de color del cabello de este Trunks con el del pasado. Y sí, ya sé lo que están pensando. Esta teoría se desborda sola, ya que como lo sabemos por mis propios icebergs pasados y trabajos de otros colegas youtubers, la razón de que el color de cabello de Bulma y Trunks cambiaran constantemente no es más que producto del olvido y hasta vergüenza del autor Akira Toriyama, el cual para no tardar mucho en explicaciones, básicamente ponía el color de pelo que le salía de los cojones a ciertos personajes, alterando así en infinidad de veces los diseños predilectos de él mismo. De este modo, si revisamos los mangas a color y diseños de Toriyama, podemos ver que el propio Trunks niño de la línea del tiempo que todos conocemos, así como Bulma, han cambiado más de una vez de marca y tinte de cabello. Puesto 5 One Piece y otros animes coexisten en la misma realidad que Dragon Ball. Como hemos visto a lo largo del anime, en este caso desde Dragon Ball Clásico, se nos planteó la teoría que constataba la posibilidad de que la obra de Akira Toriyama exista en una realidad junto a otros animes, tomando como referente la participación del Dr. Slum en capítulos tanto del anime como manga. Y con un vasto mundo como lo es el de Dragon Ball, se llegó a pensar que en realidad podría suceder esto, pero más allá de esta realidad de Toriyama. El rumor tomó mucha más fuerza ya en el año 2013, un 7 de abril siendo más específicos. En dicha fecha ocurrió un crossover colaboración especial con el canal Fuji TV para conmemoración de los 3 años de emisión del anime llamado Tórico, donde hicieron aparición personajes de la franquicia de One Piece y Dragon Ball Z respectivamente. La trama consistía en que la organización internacional Gourmet, sus siglas Ego, organizó el torneo mundial de comida, en una isla donde el premio ganador del torneo era ni más ni menos que la legendaria carne Yukikare. Fue un especial que duró alrededor de una hora de transmisión dividido en dos partes y el cual sigue siendo épico a día de hoy. Con mucha comedia y el interesante combate entre estos guerreros finalizó de una manera espectacular, haciendo de este especial muy disfrutable. Pero aunque suene ridículo u obvio para muchos de ustedes, la cuestión seguía latente. ¿En verdad Goku está en el mismo mundo que Luffy y compañía? Siendo objetivos y conforme a lore e historia, estos animes no podían coexistir, puesto que sería muy ilógico que, en las diferentes problemáticas con enemigos como Majin Buu, no hicieran acto de presencia estos guerreros, teniendo en cuenta que todo el mundo estaría en peligro, incluyéndose ellos mismos, por lo que sentido no tendría. Eso claro sin contar los niveles de poder y los derechos de autor de cada mangaka. Concluyendo esta teoría rebuscada, si buscamos la respuesta oficial y lógica, es que esto al tratarse de un especial, no existe canónicamente en la trama oficial tanto de One Piece como de Dragon Ball o de Toriko. Es decir, esto nunca pasó. Y es más bien un tributo a dicho anime, el cual celebraban su aniversario de misión sin profundizar mucho más, siendo esta teoría descartada partiendo de este punto. Y, aunque la vimos animada, no podrían estar en un mismo mundo. El pequeño Ub es el hijo adoptivo del androide 17. Otra teoría la cual surgió y en su momento tuvo cierto peso, fue acerca de la aparición de Ub, la reencarnación de Majin Buu. Ya que mientras Dragon Ball Super se encontraba en emisión, según Dende mencionó, Ub se encontraba en una isla cercana del sur, al momento que éste le preguntó por la ubicación de número 17 para el torneo de poder. Si lo analizamos superficialmente, podría tener sentido incluso que estuviera en la misma isla que 17, ya que las ubicaciones podrían coincidir y no hubiera sido tan descabellado pues que esto sucediera. Sin embargo, se debe tener en cuenta que al final de Dragon Ball Z, la reencarnación de Buu se inscribió al torneo con el objetivo de ganar los 10 millones de zenys para alimentar a su pobre pueblo, siendo algo sin sentido que fuera el hijo adoptivo de 17 que no sufre ninguna necesidad física o alimentaria gracias a su trabajo. Por otra parte, no se hace mención alguna de que Ub viva con 17, cuando Dende le mencionó sobre éste y teniendo en cuenta que el androide tenía dos hijos, no tendría sentido que Ub fuera uno de estos dos, por la sencilla razón que el niño de las Islas Papaya es el mayor de cinco hermanos, por lo que con la matemática básica no tendría lógica de que 17 tuviera ahora más de seis hijos. Sería una locura y en dado caso se nos hubiera hecho mención en el anime de esto. Para finalizar, Ub, si viviera bajo el cuidado de número 17, muy probablemente no descubriría nunca sus poderes o potencial oculto ya que no estaría bajo peligro en ningún momento y como personaje y reencarnación de Majin Buu no tendría razón de ser para futuro, por lo que queda desmentida con estos puntos dichos aquí. Bardock es el personaje misterioso encapuchado Como recordarán, durante los acontecimientos de la saga del Torneo de Poder más específicos en el de exhibición, un sujeto encapuchado con un porte muy similar a un Saiyajin y su aparición acompañado del dios de la destrucción del onceavo universo, Bermond. Dicho personaje, como sabemos, terminó siendo primero Jiren y luego, de alguna manera, Toppo. Sin embargo, como solo un fan de Dragon Ball podía ser, empezaron a surgir un montón de preguntas sobre quién era el misterioso sujeto, por lo que rápidamente en aquel entonces surgieron diferentes hipótesis sobre la identidad de este guerrero de imponente apariencia. Pero de entre todas ellas, el anonimato era donde se especulaba con mayor fuerza que sería un viejo conocido de la franquicia, Bardock, el padre de Goku. Ay, bueno, a primera, si nos basamos en su primer diseño durante este capítulo de presentación a los universos, efectivamente parecía ser un Saiyajin por la forma de su diseño y el cómo estaba dibujado, por lo que los rumores y posibilidades referentes al regreso de este personaje estaban más vivos que nunca y la fe de muchos fans de la franquicia estaban ahí firmes y expectando sobre la identidad de este. La teoría aumentaba con el pasar de los días, gracias a diferentes scans que salían en su momento. Pero, para sorpresa de todos, al finalizar el combate de Goku contra Bergamo del universo 9, se nos dio la sorpresa que este guerrero encapuchado no era nada más ni nada menos que uno de los participantes del universo 11, el cual se nos presentó como topo y quien a futuro se nos revelaría que era el candidato a ser el próximo dios de la destrucción de dicho universo. Derrumbando así todas las esperanzas que los fans tenían en esta teoría, que se veía sólida si nos basamos en los diseños que se nos habían mostrado a primera medida. Muchos pensaron que podía suceder más aún teniendo en mente la ova donde Bardock posiblemente viajó al pasado y se transforma en el primer Super Saiyajin y donde algunos confiaban que sería el detonante que haría oficial esta ova. Por otra parte, muchos no sabían de la existencia de esta y al verla intentaron establecer una conexión con la actualidad sobre la posibilidad de que Bardock aún seguía con vida en algún otro lugar u otra dimensión. Ya como último dato de esta, otra cosa que reforzaba la teoría era que Bardock se nos presenta como un guerrero encapuchado y enmascarado en las franquicias de Dragon Ball Xenoverse y Dragon Ball Héroes donde salían como adelantos ocultos los próximos personajes que saldrían oficialmente quedando descartado en su momento después de revelarse que era topo. Tal vez en el estudio de animación de Toei quisieron jugar con esto para mantener al público al tanto en aquel momento y generar a propósito teorías en los fans y pese a que no era el padre de Goku, dicho guerrero, nos presentaron a otro que igual tuvo un buen papel durante toda la saga y que aportó al crecimiento de personajes como lo son el príncipe Vegeta. Pero bueno, pese a esto no queda dudas que en su día si fue una interesante teoría y era de las menos estúpidas de la fanaticada tomando en cuenta la posterior aparición de Broly en su película y el propio Bardock en flashbacks ahora más actualmente, dos acontecimientos que para los más puristas eran imposibles. Pues bien chicos, esta parte ha terminado pero no se vayan que puedes ver la siguiente ya mismo dándole click aquí. En los primeros puestos encontrarás muchas más teorías incluso más rebuscadas que esta. Te espero por allá. ¡Gracias!